Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 no se va Tendí que no es culpa mía, que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que te se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carremalas Me rellena los peines de balas Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mío Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gustar La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey Las morritas testiándome Ey Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene banda de berrer Tiene que vos, decile Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dikin, Wai Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Y el dolor Es que no sé la razón Y metió el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraba guía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí me estoy muriendo El juego chiquitito Y eso es Grupo Alante Carizo Y su licencia M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es linda me tiene en los M.A. Y yo arriba a mí Y yo la quiero ponerme ña Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno Piro bajo sabana Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella es mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella es mi malvada Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una gajelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella es mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella es mi malvada Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más Tú me pides más y yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara Cuando le diga y pongo el tarara Tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Y cosa Y canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Amigos de la infancia pero la perdí de vista Bándolera, punto G Tú gritándome, dando, dándote Bándolera, punto G Ya no sé, qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome Dando, dándote Bándolera, punto G Tú gritándome Dando, dándote Bándolera, punto G Déjate ver Dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota La luz se te mata Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Le doy todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Lo matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca ratea Fluya, fluya, fluya tú eres más mía que tuya Te puse la esposa si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picantes pero elegantes Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca ratea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo soy un puto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula moto full de gasolíga Vistas dos climatean Con la guayita y me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto corre por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas Y me usa sus meses Bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también Quieres olvidarme Odiame Si eso te ayuda Pero mami entra en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En la cuarta poca luz Machamos la última copa Y dale cuide esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? Papu, es que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows El barquín y el pasaporte Y estoy madura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Si tu novia te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito ¡Ya! 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 Para aguantarla no puedo ¡Ya! 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 Te vas, te vas, te vas! Te vas, te vas, te vas Y no mas que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, y vas, te vas, te vas, te vas Y lo mas que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Ya,주는 pataram por las calles No se donde ir Desorientarte y poco putito No se que hacer Y fue lo único que hago Es pensar en ti Y este corazonadito Va llamando mi ilina Si me tenés tan claro que ya hoy te vas, que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, o me duele perderte Me resignaré, olvidate, porque me panchaste Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, o me duele perderte Me resignaré, olvidate, porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mi Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me unto a la emoción Que sucede Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Vámonos Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada En una nube gris Y de pronto llegué con más luz Esca París Eres el sol de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Que no nos digas Vas a hacerme a Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Que cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Música 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 Música